Es el siglo IX. En las costas de Islandia, los gigantes de hielo habían llegado a aterrorizar un pequeño poblado. Pero ahora, un dios celebra que ha detenido la amenaza. Un dios que ha venido de Asgard, el hijo de Odín, Thor. El exceso recorre la noche, hasta que algo alerta a todos. Thor sale sin temor para enfrentar lo que venga, pero no encuentra más que una cabeza flotando en un lago. ¿Qué es lo que ves en sus ojos? Le pregunta a una anciana del pueblo a Thor. El Asgardiano reconoce algo. Era un dios, dice el hijo de Odín. Dime mi lord, le inquiere la anciana. ¿Alguna vez habías visto un dios asesinado? He visto guerra en los cielos, dioses sangrar y sufrir. He visto a padres poner a sus hijos en tormentos inimaginables. Pero no, nunca había visto el terror en los ojos de un dios. La mujer se inca mientras reza, y Thor la interroga. ¿A qué dios rezas, mujer? A todos. Los años pasan. Estamos en el presente. En un planeta lejano, un rezo. Una pequeña niña implora los cielos. La sequía carcome a su gente. Las plegarias son escuchadas. Un trueno de Thor trae consigo la lluvia. Después de ser consentido por el pueblo y tras arropar a esa pequeña que con su rezo lo trajo aquí, hay algo que le llama la atención. ¿Por qué un hijo de Asgard tendría que venir a este lejano planeta a atender una plegaria? Aquí no tenemos dioses, le dice un viejo. ¿No tienen dioses? Pregunta Thor. En todos mis viajes nunca he conocido de un mundo sin dioses. Cuando era niño, mi madre me contaba de dioses que vivían en una ciudad de joyas en las nubes. Pero esas son historias para niños. Thor se siente indignado con esas palabras del hombre. Las historias de dioses no son cuentos infantiles. Y ahora con duda decide ir a investigar a los cielos de este planeta que ha ocurrido con los dioses de este lugar, elevándose al espacio, un palacio. Pero sus reliquias y tesoros han sido abandonadas desde hace mucho. Llegando hasta la profundidad, rompiendo una cadena, Thor revela a los dioses antiguos, colgados como reces en el matadero. Mientras recorre los cuerpos de estas gigantes deidades, que en sus ojos no pueden esconder el terror que vieron, Thor puede percibir una sustancia negra. Y pronto algo lo ataca, un ser que se abalanza como un perro, no como un soldado. Y entonces los recuerdos llegan a Thor. Hace años ha enfrentado a su amo. Surcando los mares hasta los confines del mundo, Thor lideraba un ejército hacia la batalla. Entre las profundidades del mar eterno, una misteriosa niebla le hace recordar el terror que vio en los ojos del dios muerto. Una sombra lo acecha. Llegando hasta las profundidades del río Neva, tierra que eventualmente se convertirá en Rusia, un mal augurio recorre los cielos. El corcel de Preun, el dios de la tormenta, vaga sin su amo. Los hombres a sus espaldas tienen miedo, pero Thor debe de huir de esta batalla para enfrentar su verdadera guerra. Otro corcel alado pronto se asoma en los cielos, pero su jinete cabalga sin cabeza. Sin poder controlarlo, en su espalda lo recorre el frío de la muerte. El asesino de dioses manifiesta su arma de guerra y arrebata de un tajo la cabeza del corcel de Thor. ¿Sientes eso, pequeño lord? Esa sensación de desesperanza. Así es como se siente ser mortal. Ahora aprenderás lo que es ser masacrado. Thor logra caer en el corcel negro del otro dios perdido, y sin miedo encara esta amenaza. Mi nombre es Thor de Asgard, un guerrero desde cuna, y este será el último dios al que vas a ver. La batalla se desata en los cielos, y el hacha de Thor logra herir a este siniestro ser. Pero desprendiendo parte de la sustancia negra que lo rodea, este ataca al asgardiano, y mientras este cae en el aire, Thor lo atraviesa con su espada oscura, y lo amedrenta. Y bien, ¿de qué eres dios? De las hachas, de la vanidad. Dime ahora, príncipe de Asgard, antes de que no puedas hacer más que lloriquear y gritar, ¿de qué eres dios? ¡Del trueno! Después de ese recuerdo, Thor en el presente, nuevamente con un trueno, deshace al perro de Gor. Nuestro héroe necesita respuestas, y para eso viaja a las profundidades del universo. En Ciudad Omnipotencia, el lugar de nexo entre dioses, en una biblioteca, Thor busca contestación a una duda particular. Necesito saber el nombre de los dioses que no han sido vistos en años, que quizá hayan desaparecido. El místico bibliotecario lo lleva al Salón de los Perdidos. Cada libro en este lugar simboliza un dios que se ha desvanecido. Leyendo los antiguos pergaminos, Thor va en busca de todos los dioses perdidos. Dioses perdidos hace miles de años, seres místicos cuyo entorno ahora se pudre lentamente. También viejos amigos del dios del trueno como el gigante Fáligar ahora yacen inertes, impasibles. El dios del trueno ha estado persiguiendo al asesino de dioses después de su primer encuentro. Con un grupo de hombres, en una caverna profunda, Thor cree que ha acorralado a Gorr. O eso creía, pues pronto la oscuridad del ser lo apresa. No soy un novato, ¿sabes? He torturado a un dios de la tortura, y con una tarde conmigo me confesó dónde estaban sus hijos. Ahora tú harás lo mismo. Me vas a decir cómo encontrar a todos los dioses de este planeta, y a tu familia. Ahora, reténme con las cadenas que quieras, asesino, lo increpa Thor, pero yo acabaré masticando tus ojos. Con paciencia, Gorr responde. Todos los dioses tienen su punto de quiebre. Thor grita de dolor, pero su ejército aliado llega para interceder por su dios, y esta distracción permite que Thor se libere, y sin titubear, destaja el brazo derecho del asesino de dioses. Antes de que Thor pueda liquidarlo, una explosión derrumba el lugar, y este ser ha escapado. El hijo de Odín descansa esa noche, pero la mirada de Gorr lo acecha en sus pesadillas. Desnudo entre mujeres, en lo que parecía una noche silenciosa y calma, los perros oscuros de Gorr lo atacan. Pero no quieren asesinarlo, vienen a capturarlo. Con una misteriosa gema, Thor es transportado hacia miles de años en el futuro. Allí, en un misterioso palacio, Gorr lo espera. Bienvenido a donde los dioses mueren. Ahora, ¿en qué nos quedamos cuando nos interrumpieron esos vikingos? Thor, ese día creíste que me habías matado, pero me salvaste. Gorr le muestra que el brazo que le quitó, ahora fue reemplazado por el simbionte de su espada. Ese día me salvaste de una vida de fracasos, y por eso estaré eternamente agradecido contigo. Por eso tú serás el último en morir. Gorr ha trascendido a través del tiempo. Ahora, como un ser más experimentado y poderoso, pone de rodillas al joven Thor. Arrastrándolo a los campos áridos de su reino, Gorr le ordena a sus sirvientes. Ya me he divertido suficiente con él. Ahora mándenlo a la zona de construcción. Mientras es latigado, se le ordena que mueva pesadas rocas. Y aunque trata de rebelarse, una mujer lo somete. Baja tu tono, nuevo dios. Toma un segundo y mira a tu alrededor. Cada que hay una insurrección, Gorr crucifica a un dios. No solo eres tú. Amigos míos cuelgan de esas cruces. Conteniendo su ira, Thor, junto con otros dioses que antes pasaban sus días en opulencia, en tronos de oro y palacios de cristal, ahora trabajan como esclavos. Thor pregunta a un joven ser qué es lo que construyen. Es una bomba que va a matar a todos los dioses, le dice el pequeño. Ninguna bomba puede matar a un dios, le responde Thor. Esta bomba puede. Gorr la diseñó él mismo. Ya verás, después de nueve mil años de trabajo, estará terminada. ¿Y crees que es bueno este asesinato de dioses? Le inquiere Thor al pequeño. Será un mejor mundo sin dioses. No más miedo a la condena eterna o ansia por la recompensa eterna. No tendremos otra alternativa que atesorar cada precioso momento que tengamos y poner nuestra fe en nosotros y en nadie más. Ante la seguridad del jovencito, Thor pregunta. ¿Eso es lo que te enseñó Gorr, niño? Él es todo. Es mi padre. Tu padre es un asesino. Le reprocha Thor. Me pregunto a cuántos tu padre ha asesinado. Le responde desafiante el niño. Tu padre morirá a mis manos. Ese es el destino. Sin retraerse ante esta amenaza, el pequeño se va con una última advertencia. Regresa al trabajo, esclavo, antes de que te mande crucificar. En la soledad de su futuro, un viejo Thor, cansado, se ciñe sobre su trono. Este viejo dios está librando una batalla que parece eterna. Este podría ser el fin. No, no caeré ante ti. No importa cuántos de estos seres tenga que mandar al infierno. Me escuchas, asesino de dioses. Thor nunca caerá. En el presente, el héroe Thor vuela junto a su aliado, Tony Stark. Le ha pedido que lo ayude a buscar una caverna particular en la que entró hace miles de años. Llegando a lo recóndito de Rusia, Thor ha encontrado el lugar. Sé que no me compete, pero, hombre, jamás te había visto con esta incertidumbre, Thor. ¿Qué ocurrió en esta caverna? Le pregunta Stark. Hace años vine a este lugar como un dios orgulloso y terco, pero ahora por mi culpa han muerto muchos dioses. Stark, alerta a todos los dioses de la Tierra, que el peligro se acerca. Iron Man se va volando. Sabe que esta batalla es una que Thor tendrá que recorrer solo. Entrando a la oscuridad de la cueva, Thor reza ante el increíble miedo que se cierne sobre él. Una piedra que se desliza lo alerta, y no duda en abalanzarse contra lo que ve. Asesino de dioses. No hay a dónde huir. Espera, no me lastimes. Yo no soy Gor. Entonces, ¿qué haces en esta cueva? Dice desesperado Thor. Escondiéndome. Le contesta el frágil ser. Alguna vez fui nombrado Shadrach, dios de las lunas de diamantes de Ogogo, dios del vino y las cascadas. No sé por qué me mantuvo con vida. Yo lo rogué para que me matara, pero en cambio me cortó los párpados para que no tuviera otra opción que ver. Ante este encuentro sin resultados, Thor decide salir del lugar. Pero Shadrach lo sigue y Thor se voltea ante él. Ven conmigo, Shadrach, y te prometo que el asesino de dioses nunca te volverá a tocar. Llegando a Ciudad Omnipotencia, Thor sabe que ahora tiene una pieza más del rompecabezas. Pero a su llegada, encuentra al bibliotecario tirado en el piso, lamentándose del dolor. El lugar está en llamas. Thor se enfrenta con el ejército de Gor que ha llegado, mientras el bibliotecario se levanta y le da una pista. Gor se esconde en Kronux, un planeta oculto en el tiempo. Leyendo un viejo pergamino, Thor sabe que esta batalla en Ciudad Omnipotencia está perdida. Necesita irse. Mientras, en el futuro, el viejo Thor se arrastra. Está cansado de esta larga guerra. ¿Qué esperan, bestias? Han ganado. Me escuchas, Gor. Thor está derrotado. Acaba con él. Estoy muy viejo, muy cansado. No puedo pelear ya. Un rayo ciega a las oscuras bestias. Y al viejo Asgard, el héroe Thor ha llegado. Girando su martillo con imponencia, las cabezas de los oscuros seres salen volando. Entre estas sombras, el héroe se encuentra con su yo del futuro. Maldita sea. No te estaba esperando, niño. Padre, ¿qué le ha pasado a Asgard? Yo no soy tu padre, Lampiño Cachorro. Ahora sustén tu martillo. Es momento de que me recuerdes todo lo que eres. El viejo y el héroe y Cotor luchan contra las bestias. Estas se retraen y salen de Asgard. ¿Dónde está Gor? Le dice el héroe y Cotor al viejo. Eres más tonto de lo que recuerdo. Él apareció aquí justo donde tú lo hiciste hace 900 años. Pero él está en otro lugar y está ocupado. Recuperando el aliento y ahora solos, los dos Thors recorren el viejo Asgard. Thor ahora es el dios de todo y guía a su joven yo a través de este desolado reino. El ejército se ha ido, le revela el viejo Thor. Después de 900 años su ejército se ha replegado. Y quizá tengamos una oportunidad. Metiéndose a una cápsula para recuperarse, el viejo Thor le pide a su yo del pasado que vaya a una antigua sala. Este descubre una cava de vino antiguo y licores, mientras el viejo Thor toma un momento para volver a portar su armadura. Lo siento, hijos míos. Lamento fallarles. Ruego por su perdón y su fuerza. ¡Thor! ¿Estás listo para derramar tu sangre a través del fin del tiempo? ¿Estás listo para morir junto con las estrellas? ¿Estás listo para reír en la cara del fin de los dioses? Sí, Thor está listo. Ambos hombres se encaminan a un bote que flota en los aires. Antes de subir, se estrechan la mano. Estás conmigo, Thor. Hasta el fin, Thor. Por el honor y el reino de la eternidad. Por la venganza dividida. La última carga del ejército de Asgard. La última cabalgata de los dioses del trueno. De regreso en Ciudad Omnipotencia, el bibliotecario tiene preguntas para Shadrack. ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué sabes del asesino de dioses? Soy Shadrack, dios de los adornos y las bailarinas. No hay nada que hacer. Todo acabará pronto. Es mejor así. Sé que no debía ayudarlo. Lo sabía, pero esta era la mejor manera. ¿Ayudarlo? ¿En qué lo ayudaste? Interroga el bibliotecario. Deja de mentir. Dios de qué eres realmente. El hombre lo lanza a través del lugar. Sosteniendo su rostro con violencia, Shadrack se sincera. Yo, yo solo soy Shadrack, dios. Dios de las bombas. Después de un día de trabajo, Thor escucha una reunión de los esclavos del planeta de Gor. La mujer que antes lo detuvo, está impulsando a los demás a levantarse. Nos quedan tres días cuando mucho, y la bomba de Gor estará lista y será nuestro fin. Todos estaremos muertos junto con los dioses que jamás existieron. Debemos designar al dios que esté dispuesto a liderarnos. Que pueda con el peso de esto, a pesar de que sepa que el éxito significa la muerte segura. Yo soy ese dios. Dice Thor desde lo alto del lugar. Sin ofender, amigo, pero ni siquiera sabemos quién eres. Yo soy el hijo favorito del omnipotente Odín. Heredero del trono. Me llaman Thor. Muchos se sorprenden, otros no. Pero la mujer decide darle una oportunidad. Por 900 años hemos estado esclavizados, minando el núcleo de estrellas y planetas muertos para crear su bomba. En este tiempo hemos encontrado esta inestable materia. Hemos encontrado nuestra propia bomba, pero aún necesitamos averiguar cómo acercarnos a God Bomb para detonar esto. Sin titubear y ante los dioses que discutían qué hacer, Thor toma el material y corre sin tregua. Los dioses lo ven de lejos, mientras que inspirados en su decisión, con lo que queda de sus poderes, lo ayudan a superar al ejército de Gor. En la base de la construcción, la bomba detona, retumbando en el universo. La detonación ha sido percibida por los Thors. Están recorriendo los surcos del espacio. Rodeados de cadáveres, están a las afueras del planeta de Gor. Y entre los despojos, un tiburón carroñero ve en los dioses del trueno su alimento. Golpeando al heroico Thor, la aleta de este ser espacial es detenida por una mano conocida. ¿Qué rayos? El joven Thor se posa frente a ellos, quien se sorprende. Padre, ¿eres tú? Dice el joven. Por los huesos de Bor. ¿Estás seguro de que ya no queda cerveza? Dice sorprendido el viejo Thor. Al joven Thor se le da una armadura y una nueva arma. La explosión anterior no hizo suficiente daño en Godbomb. Y ahora deben de unirse para detener el fin de los dioses. Ahora dejamos que los martillos hablen. Desde los cielos del planeta de Gor, una nube estruendosa y azul presenta al barco vikingo. El asesino de dioses los espera. Y mientras los Thor se lanzan a la batalla, él comanda su ejército sobre ellos. Pero el viejo Thor puede sentir que algo cambia en él. 900 años he esperado para volver a sentir el poder del trueno en mi sangre. ¡Veamos! Con un golpe cósmico, el viejo Thor manda volando a años luz a Gor, quien desesperado confiere. Más poder. Necesito más poder. Asesinen a los esclavos. Masacren a los dioses. Su ejército implacable asesina a los dioses que pueden. Mientras Gor se redirige rápidamente a la órbita de su planeta. Los tres Thors encaran a la oscuridad. Y para acabar con ella, la arrastran hacia el sol. Pero en el cosmos, ballenas cósmicas mueren en un asteroide. Una mujer cruza al otro lado, pero no ve la luz que la guía. Las sagradas aguas del pozo de Mimir se han vuelto rojas y amargas. El árbol del mundo sangró hasta sus raíces. En Asgard, las estatuas de los dioses pasados lloran. Y en un planeta lejano, un niño vio que el sol se había vuelto negro. Con los Thors vencidos en el suelo, Gor da su comando. ¡Preparen la bomba! Para cada versión, hay un castigo. El viejo Thor ha sido clavado a un cometa y ahora grita por el cosmos. El heroico Thor cae a través de la tierra del planeta de Gor, que se resquebraja. Y el joven Thor es arrastrado por su verdugo. La esposa de Gor se acerca ante su victoria. He esperado por este día por tantos años. Nunca dudé que nos llevarías aquí. La mujer continúa mientras una devoción absoluta la hace llorar y reír de felicidad. Tú eres el único ser al que considero digno de venerar. Eres la estrella más grande en los cielos. Tú, Gor, mi amante, mi salvador. Tú eres mi dios. ¿Qué dijiste? Le interrumpe Gor. Te dije que tú, mi dulce y amoroso Gor, tú eres mi dios. Mientras le atraviesa el cráneo con un tentáculo, Gor se queda asqueado de la declaración. Yo no soy el dios de nadie. ¡Padre! Una pequeña voz lo intercepta. Su hijo está animado por la victoria. No fue testigo de la escena. ¿Es cierto que es momento de activar la bomba? ¿Dónde está madre? Ella dijo que vendría a verte. Búsquela en la torre, hijo. Pero no creas que voy a esperar. Tengo muchos dioses que matar. Sí, padre. Y claro, debemos de estar seguros de matarlos a todos. Ante la partida de su padre, el chico puede ver la mano. La mano de su madre asesinada. Gor arrastra a Thor a la piscina del por siempre. Sangre de dioses que alimentan a Godbomb. Solo necesita unas gotas más para potenciarla. Mientras tanto, en los fines del mundo que se resquebraja, Thor se sostiene por poco de su muerte. Y a su ayuda ha llegado un inesperado aliado. Mi madre está muerta. Ella quería una vida después de la explosión. Yo siempre supe que no habría nada más después. Pero Gor, mi padre ha muerto. Y ahora lo ha reemplazado a algo que se me ha enseñado a despreciar toda mi vida. Antes de que Thor caiga, es sostenido por el joven. Nunca aprendí a rezar. Pero rezaré por ti, Dios del Trueno. Rezo porque mates a mi padre. En las entrañas de Godbomb, Gor tiene bajo su merced a Thor. Con tu corazón, bautizaremos esta santa máquina. Le dice ominosamente al vencido Thor. Incorporándose, el joven héroe le dice unas palabras. Si quieres intercambiar mi corazón con tantas ganas, te lo cambio por uno de tus ojos. Descarnando al dios oscuro, Thor sale volando de la máquina por un golpe de Gor. El héroe escupiendo el globo ocular en el piso, confiere. Ese fue un ojo. Falta otro. La batalla ha regresado. Thor resurge de las profundidades del planeta. El viejo Thor rompe su prisión. Pero Gor solo necesita un corazón para activar su bomba. Asesinando a un dios esclavo, su corazón es transportado por un cuervo oscuro hasta la matriz de Godbomb. Los Thors vuelan hacia el oscuro ser para encararlo. Pero este les advierte. Es muy tarde. Presencia en su fin. Saben que ha iniciado la máquina, pero deben de intentar detenerla. Mientras el viejo Thor sostiene a Gor en la piscina de sangre, suelta su martillo. Y al momento en el que el heroico Thor sostiene los dos Mjolnirs e intenta golpear a esta máquina, se detiene y se pregunta. Deberíamos detenerla. Quizá todo sea mejor sin nosotros. ¿Qué pasa si Gor no esté equivocado? La bomba ha sido activada. Los dioses se ahogan en sangre. El tiempo se alarga mientras Godbomb hace su trabajo. La eternidad rechina con la muerte de los dioses. Y si Thor fuera un dios menor, quizá habría aceptado que Gor ganó. Y Gor merece ganar, pues los dioses han sido criaturas crueles y celosas. Y tendría que admitir que su tiempo ha pasado. Pero este no es un dios menor. Este es el dios de los truenos rugientes y de las tormentas furiosas. Y aun si él fuera el último dios vivo en el universo, él sería aún suficientemente dios. Gor se asombra ante lo que ocurre. Los dioses a través del tiempo y el espacio sienten su muerte. Pero al mismo tiempo son testigos de una visión. Un dios que con su poderoso martillo, lucha contra el corazón de la bomba para salvarlos a todos. Y en un segundo que se ha alargado a una eternidad, los dioses del cosmos le rezaron a Thor. Escucha las plegares de Odín. No caigas, hijo mío. Sé el salvador de nosotros. Sé el dios de dioses. Thor se alza con ambos Mjolnirs. Él ha sido imbuido por la materia oscura, pero también con conocimiento. Esta ya no es tu arma, Gor. Se ríe de ti. Su nombre, All Black, de Necrosword. La cortadora de mundos. Ella debía ser sostenida por un dios. Pero tenías razón en una cosa. También estaba destinada a matarlos. Gor se retorce en el piso, mientras desata su ira. Malditos sean todos los dioses. No merecen esta victoria. Los dioses no crearon la vida, pero un día causarán su destrucción. ¿Fue un dios quien mató a madre? Le pregunta a su hijo a unos pasos. ¿O acaso fuiste tú? ¿O es que acaso no son lo mismo ahora, padre? Mirad ahora a Gor, el dios de la hipocresía. No puedes culpar a los dioses más. Gor, no fue un dios quien te traicionó. Frente a sus ojos, su hijo se disuelve ante el dolor profundo de Gor. Mientras el viejo Thor explica. Nunca hubo un niño. Solo el arma y todo lo que Gor hizo con ella. El heroico Thor entonces le revela la verdad. Pero si el hijo me ayudó a vencer a su padre, entonces fue el pequeño y solitario hombre dentro de ti quien me ayudó a vencerte, asesino. La guerra ha sido ganada, pero el heroico Thor aún tiene la oscuridad dentro de sí. Y aunque el dios aparentemente murió, a los tres días el hijo de Odín despertó. Uniéndose una última vez, el viejo Thor con su magia de padre de todo, regresó a cada Thor a su tiempo. Y con esto, las memorias de su viaje se irán diluyendo poco a poco. Y estos Thors jamás volverían a reunirse de esta manera. Cada uno viviría en su mundo con sus propias ambiciones, con sus propios miedos y con sus propios llamados. Pero con un destino en común. Ser el dios más grande que jamás vivió. Y así la historia regresa a donde empezó. Con el rezo de una niña en un mundo sin dioses. Que ahora se ha vuelto uno con muchos. Todo gracias a una niña que rezó. Y claro, al dios del trueno y el martillo. Un dios cuya historia es tan vieja como la existencia, pero que al mismo tiempo, sus aventuras y peripecias aún están por empezar. Gracias. Gracias.